Hola chavales, soy KogeCraft Estamos en un nuevo video de Roblox En el juego de Minigames Y quiero saludar muchísimo a los amigos del gimnasio Palomares A Mariby y a mis amigos del cole A ver, que voy a subir por el árbol, ¿vale? Ah, vale, vale A ver chicos, es que me creía que si yo podía subir Pues no Mira, me voy a tirar por el tobogán 12 10 Corre, corre 5, 4, 3 Uy, casi Hola, mira como me he quedado A ver Wow, este juego yo lo he jugado Bien, ya veréis chicos, es como un laste que yo lo he jugado Y ya me lo sé Si me toca la bomba Si me toca la bomba me convierto en palpino Ahí la bomba, ahí la bomba No Ahí la bomba chicos, ahí la bomba Uy Ha muerto bastante Ha muerto bastante Ah no, me he matado Me he matado yo solo, haciendo la bomba Hay dos pantallas No lo sabía A ver que hay por aquí Wow A ver por donde se salió Ah no, por aquí no es Ahí se va a A A una sala de bombas A ver Ah vale Salgo aquí Y a ver que hay en la otra puerta Ahí 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 Bien A ver que subo A ver A ver Subo la puerta Ahí va Mira me voy a tirar Y me voy a tirar A la piscina Uh Ahí Ahí Hola Ay que pesado Y si le doy ahí Se pone dormido Y no puedo hacer los minijuegos En donde lo de A ver Que hablo que hacer Aquí Primero voy a esperar a que salga uno Me voy a tirar Hmm ¡Hum! ¡Hoy! ¡Me con! ¡Uy! ¡Ese es difícil! ¡Hum! ¡Wow! ¡Uy! ¡Casi, chicos! ¡Uy! ¡Qué mezcla! ¡Hala! ¿De qué? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? ¡Uy, chicos! Me haciendo hora de que me acerque ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Regreso! ¡No! ¡Qué malo! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Joli! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Eh! ¡Hala! Yo creo que podía ver Wow ¿Qué pasa aquí? ¡Woo! Ah, esto tiene que... ¡No! Este era bastante difícil Ahora sí que me da tiempo Hacer el... A ver... Esto va a ser... Esto va a ser así ¡Eh! Si toco lo gris me siento Miren, me ha caído una oreja Me ha caído una hoja Que quería decir Que me quedó macabro ¡Oh, wow! ¿Qué es eso? No me tiene que dar lo blanco ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No puedo No puedo tampoco volver a jugar ¡Eh! ¡No apuesta! ¡Apuesta apuesta! A ver qué hay ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Guau Ah, este mini juego ya lo he jugado Espera Este no me acuerdo como De que iba 3 1 2 ¡Woo! ¡Muera, sugerir! ¡Muera, sugerir! ¡Woo! ¡Ah, mira! ¡Ego! ¡Muera, sugerir! ¡Wow! ¡Me ha dado dinero para comprar algo! ¡Muera, sugerir! ¡Muera, sugerir! ¡Muera, sugerir! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! ¡Venga! ¡Más nieve! ¡Venga! ¿Pero por qué no puedo ninguno? ¡Ay! 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 ¡Jolín! ¡Me voy a dejar comprar nada! ¡Tengo 20 monedas! ¡Ah! ¡Este minuto vio lo hice! ¡Wow! ¡Pero! 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 A ver si sale. ¡Ay! ¡Así que sale! ¡Ay! ¡A ver si sale! ¡A ver si sale! ¡Ay! porque no sale ninguno estoy perdido wow jolín pero porque nunca lo que quería es comprarme esto pero no pero no me enrejo voy voy ya wow no wow y si te tocan los coches mueres no quiero salir porque son muchos a ver venga no puedo colocar me atropelló un coche otra vez venga bueno chicos creo que voy a dejarlo por aquí entonces espero que os haya enamorado un montón este vídeo así que pulsar like y favoritos y nos vemos en el siguiente adiós no 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 no